Hoy es un día de fiesta, sí, feriados, ¿qué le dicen? La verdad no sé por qué, pero bueno. Y no, hoy tengo a mi niño enfermo, entonces está hoy conmigo acá, por eso me morí un poquito. ¿Cómo estás tú? No, no digas eso porque... Cinco minutos cada vez. Si te escuchan van a creer que es verdad que yo soy... Es verdad, soy muy observador. Pero sí, Toki te permite también tomar cinco minutos. Sí, pero no los tomo nunca. A veces como solo dos. No sé qué pasó. ¿Qué tal tu día? ¿Y el fin de semana cómo estuvo? Pues tranquilo, estuve en un evento en sábado. ¿Evento de qué? Como socializar. ¿Y cómo te fue? ¿Si habían personas interesantes? Sí, algunas. Yo robé un número de una chica de Ucrania. Sé que voy a usar este número, pero ¿por qué voy a Colombia? Pero solamente quise su número todavía, pero... O sea, es de Ucrania y vive en Ucrania, no, vive en Ucrania. Aquí, pero es de Ucrania. ¿En serio? ¿Casi no hay colombianos donde tú vives? Sí, hay en la ciudad, pero en los eventos no. ¿Por qué no irán? ¿Les da pereza o no conocen de esos eventos? De pronto no conocen. Ni idea, pero normalmente no conozco. Oye, ¿cómo vas con tus proyectos digitales? Por ahí vi el último read. Imagínate que acabo de darme cuenta que me escribiste algo de Canva, de Canva, y yo utilizo... Y me metí yo a Capcom. Y yo, bueno, ¿qué pasó con los subtítulos automáticos? Sí, también. Todos nos pusieron versión pro, no pude editar por Capcom. La mayoría de los efectos y transiciones tienen versión pro. O sea, mi amor, si quieres usarla, tienes que pagarla. Pero para mí son 40 mil pesos del alma, que me sirven para muchas cosas. Sí, pero vale la pena si editas mucho. Yo pienso también, oh, yes, no quiero pagar. Pero es como una inversión, ¿no? O sea, y recibes otros efectos del programa. El programa en sí mismo vale mucho. Pero además, o sea, yo estoy usando ahora. Yo empecé con shorts otra vez, porque esos videos largos, solamente subo el video y me da como 10 a 8 shorts con subtítulos. Y después pongo... Porque no puedes poner dos subtítulos directamente. Entonces necesito editar los shorts todavía después. Poner otra, la traducción. Pero todavía es mucho más rápido que si yo hubiera hecho todos los shorts yo solo. O sea, ahorro mucho tiempo. Desde CapCut. Tú me estás diciendo que utilizas CapCut para poner solo los subtítulos en español. ¿Sí? Juanito. Sí, porque ponen subtítulos en el idioma de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, pero es como en la página de web, creo que tienes que hacerlo. Vas a CapCut.com y hay un montón de otras funciones ahí, como magic tools, tools mágicos, y hacer shorts de videos largos y, o sea, hay muchas funciones. Y para mí, ahora no necesito, porque antes hice shorts en Opus, que es como un AI, pero deja como... Estás ahí. La mía, no te oyes ahí. No te veía. ¿Ya estás acá? ¿Me escuchas? Sí, estoy esperando por tu imagen. ¿Ah, sí? Aquí estoy. ¿Acierto? ¿Qué intentamos otra vez por la Wi-Fi de mi edad de Colombia? Sí, o sea, ahora no necesito usar ese Opus, que deja un símbolo molesto que dice como Opus muy grande. Entonces, CapCut he hecho como shorts de mis videos largos contigo y yo los hago como en dos canales, un nuevo que va a ser sobre enseñanza de inglés para tener más shorts, digamos, y mi otra más grande también. Y es como, sí, voy a continuar con eso y vamos a ver si vale la pena. Pero entonces tú al fin sí pagaste la versión Pro. Sí. ¿Estás usando CapCut? Sí. Pues porque por el momento no voy a pagar la Pro de CapCut porque no me alcanza. O sea, tengo que pagar más cosas. Yo soy una madre soltera, vivo sola, me hago cargo. Pero ganas dinero, ¿no? Ganas dinero, ¿no? Claro, pero entonces viéndolo desde este punto de vista, tengo que optimizar el dinero para todo. Además que tengo un hijo que requiere mucha inversión diaria. Entonces, digamos que yo en estos momentos no puedo, pero sé que pronto voy a poder pagar la versión Pro. Mientras tanto, estuve investigando qué otras aplicaciones me podían dar subtítulos automáticos sin pagar. Y encontré InShot. ¿Las he escuchado? Bueno, ¿qué es lo feo de InShot? Sí, obviamente es mejor CapCut. Pero lo que no me gustó de InShot es que no te arroja los subtítulos de manera ordenada. Me refiero a que se salen del encuadre. Sí. Tienes que, tú como que tienes que organizarlos cada uno manualmente después de que ya están creados, ¿no? Sí, y pierdes más tiempo que pagar por CapCut. Es mi punto. O sea, no puedes pensar así. Si creas contenido, no puedes ahorrar este dinero. Es como, no hay sentido. Si me dijiste 40 mil es como, ¿qué es eso? Un mil al día. Un poco más de un mil al día. Piter, Piter, pero es que tú tienes en tu mente, tienes el como el... Yo sé, yo sé, pero es que, digamos, yo estoy pagando aparte una suscripción en varias cosas, ¿no? Varias cosas que estoy pagando y, bueno, se sumaría. Sí, tienes razón. Cada hora que pierdes es un pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, si puedes ser más eficiente, vas a ganar eso con más suscriptores, más vistas con tiempo, ¿no? Así yo empecé a pensar sobre la cosa. Gracias por el llamado de atención. Voy a hacerlo. Eso es un débito automático, ¿cierto? Creo que la aplicación... Mensualmente, esas canciones están libres de derechos de autor. Sí, creo. Lo he usado algunas veces, no he tenido problemas. No uso mucho, pero es como... Entonces, hacer los shorts es muy rápido, también como quitar el fondo. Lo uso bastante. Si yo estoy grabando ahora, puedo quitar el fondo o poner texto en el fondo en vez del video. También había una función que yo empecé, creo que eso es muy útil, también eso es una función de pro. Intenté la primera vez ayer, cuando yo hice como un talking video. ¿Sabes qué es eso, no? Cuando hablas con tú mismo. En esos videos siempre haces errores, comites errores, tienes muchas pausas. Entonces, hay un botón. Hay un botón que lima todas las pausas. ¿Sabes el tiempo que ahorras? No editar cada vez cuando haces una pausa y el programa lo haces para ti en cinco minutos o diez. No puede ser. Yo lo hago manual. Sí, son horas, puede ser dos, tres horas, solamente eso, ese es mi punto, es como sin duda vale la pena. Son esas pausas en las que tú ni siquiera te has equivocado, sino que simplemente tomas respiración y a mí esa pausa... Sí, exacto, o sea, el AI no puede saber cuando lo hiciste otra vez, tienes que hablar otra vez, obvio. Pero cada vez cuando haces una pausa, elimina eso del video. Y para mí, yo tenía un video de como veinte y eliminé las pausas y fueron como tres minutos. Y después solamente tenía que eliminar las partes donde yo lo hice como dos veces porque no estaba contento. Entonces, un video como largo de este diecisiete, yo hice como treinta minutos, una hora. Normalmente es como horas. Entonces, fue mucho más rápido esta vez. Qué bien, me estás hablando de la versión Pro de Capote. Quita los espalos, qué maravilla.